¿Cuánto más podía seguir dando Tito Borges? que venía de ganar dos partidos seguidos, ver a un River que también venía de ganar dos partidos seguidos y bueno, ese choque entre los dos equipos ameritaba que mucha gente fuera al estadio, que se jugara el sábado por la noche, no fue mala idea y bueno, en un partidazo lo ganó Tito Borges porque fue mejor que River, hizo mejor las cosas y terminó forzando este partido a su favor y aquí está el compacto, bastante larguito porque hubo muchas jugadas en un encuentro que lo ganó Tito Borges. El siguiente espacio es una presentación de Casa Nilo Pérez, que vende, instala y respalda. ¡Comenzó el fútbol! Y la pelota está en poder de River, ya Mauricio Cabrera la soltó para el Beto Marcelo González que otra vez se va a parar en el lateral derecho. La salida por parte de River, viene la pelota atrás para Néstor Iturrarte y este que juega nuevamente con Denis Rodríguez. La viene a buscar el jugador de Manuel Illada, la perdía Illada. Va para Néstor Iturrarte, sale, la gana Reyes, se la lleva Reyes, notable. Pelota al medio, corta justo ahora el Beto González que estaba por el sector izquierdo. Ahí la pierde Techera, la está recuperando Jerónimo, la tiró para el Juampi, se viene Juan Pablo en cara a cara. La zurda sacó el disparo. Por arriba, por arriba, la primera del partido. Fue el Juampi que probó de media distancia. Viene con la pelota Marcelo González, ya la jugó para Pablo Ramos. Va Pablo Ramos con el balón, manda al centro. Está solo Jerónimo, lo tiene Jerónimo, está el arquero Antonio García. Notable, notable el arquero. A boca de jarro le tapa el grito de gol a River. No es tan fácil abrir esta defensa, pero lo intenta. Se viene ahora Reyes, va Marcos Reyes, está. Se lo pierde Marcos Reyes, increíble. Lo tenía cara a cara con el arquero Pablo Doglio. Bueno, la primera de Tito Borja fue muy clara. Viene la pelota otra vez para Marcos Reyes, lo agarraba ahí Denny Rodríguez. Va Marcos Reyes a velocidad, llegó. Viene el centro y el despeje de Néstor Iturrarte. Para colaborar, se viene Reyes, Reyes que amaga. Escapó, falta penal, sí. Ah, para mí penal, sí, 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 penal, 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 penal. Penal, penal, penal para Tito Borja. Para mí lo tocó justo, para mí lo engancha. Penal para Tito Borjas. La falta fue de Iturrarte y la pena máxima para la gente del Bocartín. Va guerra, va guerra. Penal, gol de Tito Borja. Lo hizo Andrés Guerra de penal. Y Tito Borja se pone 1 a 0 frente al equipo de River. Lo encontró Tito Borjas que lo había buscado. Capaz que de no tan linda manera como River, que juega más, que toca más. El conjunto de Tito Borjas es agarrido y tiene una estrategia interesante. La va sacando Cristian Díaz. El pelotazo otra vez, quedó mal parada. La última zona de River, habilitado. Aparece Reyes, se viene con la pelota Marco Reyes. Intenta la personal, va para un lado, para el otro. Amagó, escapó Reyes, se viene Reyes, lo tiene Reyes. Tiró, Doglio, el centro de Munir. Doglio, fantástico, soberbio, notable el arquero. Lo tenía otra vez Tito Borjas. Otra vez, Doglio lo ataca, pero insoportable está Reyes. Bien, el centro cerrado, Doglio. La tiene Muñiz, intenta Muñiz. Ay, qué túnel que le hizo al Beto. Atrevido y todo, se metía Muñiz. Me quedo con ese túnel, estuvo bien ahí. Y bueno, son esas cositas lindas que tiene el fútbol. Un cañito, como decimos en el barrio. Pérez, Pérez, que la jugó para el Beto Marcelo González. El centro, mano, penal, sí, sí, clarísimo. Penal, penal. Fue muy clara. Muy clara. Cuando salta, aguantó la pelota con la mano Luis Muñiz. Penal para River. River puede llegar al empate. Sí, a mí me pareció que no saltó con la intención de llevársela, pero se la termina llevando y es bastante evidente. Se para la mano del cuerpo, la pelota le pega. Va ahí el Juan Pablo guardado de zurda. Va, Juan Pablo. Antonio García. Peor y palo. Antonio García. Bueno, la atajada de Antonio García fue fundamental. Fundamental va a ser en el desarrollo del partido. Esto puede cambiar el partido. Puede ser un impulso anímico para Tito Borja. Intenta otra vez River armarse. Viene para Jonathan Bentancur. Buena Marta de Cristian Díaz. Ahora que marca es Muñiz. Sale bien. Ahora le queda para Daniel Martínez. Le pega al arco. Golazo. Gol. 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 River. Aparece un misil de Daniel Martínez. Le pegó notable fuerte seco abajo. Con el empate sobre el final del primer tiempo. River 1. Tito Borjas 1. Golazo de Daniel Martínez. Golazo de Daniel Martínez. No la pudieron sacar en el fondo de Tito Borjas. Le quedó para el número 8. Que le pegó fuerte. Para acabar con los nervios. Viene el lateral para el equipo de Tito Borjas. Intentaba. La pelota le queda para Guerra. El corner. Hay corner. Doglio. Otra vez se acaba de salvar el equipo de River. Va a meter esa pelota Cristian Díaz. Viene el centro de Cristian Díaz. Cerrado. Reyes. Por arriba. Por arriba. Saque desde el arco. Viene el centro del Beto González. Vino para Daniel Martínez. Está en el área. Viene para Pablo Ramos. El toca al medio. Mano. Mano. Fue mano ahí de Muñiz. Uy. Me pareció mano. Le pegó Franco. Señoras y señores. Finalizó los primeros 45 minutos. Tito Borjas y River igualan 1 a 1. Pitó Dimagio y comienza la segunda parte. Andrés Guerra que la lanzaba hacia arriba. La va sacando Jerónimo Suárez. El toca al medio. Vino para Mauricio Pérez. Viene el centro. El balón de Jonathan Bentancur. Por arriba. Le quedó para el Juan Piestal. ¡Centro! Anthony García. Intentaba el remate a Juan Pablo Guardado que le quedó para la derecha. No le pudo entrar bien va a tener otro córner. Intenta por arriba River. La bajó Jonathan Bentancur. Lo marca ahora el Quique Mignone. Le quedó para Pérez. Anthony García. Está River de la Nile. Jerónimo Suárez. Le pegó Pablo Ramos. La despeja el Quique Mignone. Le quedó para Mauricio Pérez. ¡Corner! 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 La está recuperando Pérez. ¡Ay! Falta. Falta. Es para tarjeta amarilla. Bueno. La sacó barata el Quique Mignone. Sale ahora Tito Borjas a velocidad. Se viene el equipo de Bosca Artigas. Arranca Tito Borjas. Marichel que la suelta. Viene para Andrés Guerra. Se metió Guerra. Lo tiene Guerra. ¡Tiró! ¡Doglio! Fantástico otra vez el arquero. Ante la muy buena llegada. Bueno. Llegó Tito Borjas que sorprende de contra. Sí. Tito Borjas contragolpea muy bien. Tiene muy bien aprendido el oficio del contragolpe. Tiene un nombre muy rápido en Andrés Guerra. Que a mí cuando pisó el área me pareció que lo tocaron Andrés Guerra. Pensé que si se tiraba era penal. Me pareció que lo habían tocado. Pero bueno. La paró notable ahora el jugador de Tito Borjas. Le quedó para... No, tal. Le techera. El toque para... Viene para Reyes. Buen pase de Matías. Muy bien. Viene Reyes. Reyes. ¡Llega! Justito. Justito. Pero casi lo desestabiliza. Sigue con la pelota. Reyes. Va Reyes. Se muestra. Reyes. Hace la diagonal. Se cruza solo. Bueno. Quita ahora el Beto. Va el Beto. Ahí falta. Qué mal. Salió mal ahí. Salió mal. Falta. Y es tarjeta. Amarilla para... El jugador Gonzalo Muñiz. Que salió muy a destiempo. Este que la jugó para Mauricio Pérez. Otra vez para Daniel Martínez. La jugó al medio. Vino para el Cuampi. La tiene el Cuampi. Le pega al arco. Le pega al palo. Un y gol. 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 River. Lo hizo River O'Neil. Que pone el 2 a 1. Cuando venía primero el Cuampi. Con un disparo bárbaro. En el rebote. River. O'Neil. Bueno. Había aflojado el asedio de River. Sobre este Tito Borjas. Pero cuando vos tenés jugadores. Como Juan Pablo Guardado. Que se dio vuelta en una baldosa. Y le tiró una vaselina al arquero. La pelota pegó en el palo. Y tenés un jugador que se posiciona tan bien. Como O'Neil. Que está siempre ahí. Donde tiene que estar el goleador. Te pueden pasar estas cosas. River había caído. Había crecido Tito Borjas en la cancha. Pero aparece. En el mejor momento del segundo tiempo de Tito Borjas. El gol de River. Se viene con la pelota. Ibarra. Ibarra con el centro. Le quedó para Guerra. Está en el área. Está gol. 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 De Tito Borja. Andrés Guerra en el área. Se dio media vuelta. La clavó. Te lo cante antes que entrara. Porque la vi venir. Que se metía esa pelota. Guerra. Pon el empate en el partido. Le dijimos hace un rato. Es un tormento. Es un tormento. Guerra. La paró en el área solo. Nunca había estado tan solo en el área en todo el partido. Se dio vuelta. La puso contra el palo. Inatajable. Matías Peña. Va a meter esa pelota en el área. Cerrada. ¿Quién entró ahí? La busquebarra. Bueno. Qué entrevero que se armaron ahí. Como una pelota envenenadísima. Metió Peña ahí. En este tiro libre. Lo hace Martínez. Al área. La pide O'Neill. O'Neill que la remata. Antony García. Antony García. Larquero. Bien O'Neill. Muy activo lo he visto hoy. Viene el pelotazo. Ibarra viene para Andrés Guerra. La quiere escapar. Escapa. Lo marca Denis Rodríguez. La tiene siempre Guerra. La tiene Guerra. Y falta de Denis Rodríguez. Que no lo puede parar. Es que es el mismo. Es ese jugador picante que va y va permanentemente. Va a venir el centro de Cristian Díaz. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Reyes! ¡Gol! 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 Tiro libre enorme. Le pegó notable Cristian Díaz. Cerrado fuerte. Y aparece el 17. Dicen que es la desgracia. ¿Qué va a ser desgracia para Tito Borja? Este pibe vino. Vino para hacer ganar al bosque. Y bueno, Reyes corona una noche bárbara. Un gran partido venía siendo el número 17. Junto con Andrés Guerra, el número 6. Habían sido los que más habían querido. Y bueno, lo corona con este gol que le da la victoria transitoria al equipo de Tito Borja. Que está ganando 3 a 2. Viene el centro de Emiliano. Va Anthony García. La pelota que queda ahí. La busca Martínez. Está en el remate. ¡Martínez! ¡Antoni! 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 ¡Antoni García! Un golerazo este pibe. Sí, notable, notable. Notable también el remate que sacaba Daniel Martínez. Pero mucho mejor la intervención de Anthony García. Evitó. Era el empate. Le queda el balón para Muñiz. Muñiz para Andrés Guerra que está solo. Aparece Guerra. Guerra que la manda para Reyes. Está en el área. Reyes que encara. Va por un lado. Lo marca el Beto. La tiene Reyes para el otro. Le quedó para el remate de Peña. ¡Gol! 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 ¿Pero qué digo gol? ¡Golazo de Matías Peña! La colgó del ángulo. La colgó del ángulo para darle este alegrón. Y la fiesta se traslada para el Bosque Rertigas. ¡Gana Tito Borjas! ¡Cuatro a dos aquí en el estadio! ¡Y es más puntero que nunca! ¡Golazo de Tito Borjas! ¡Golazo de Tito Borjas! ¡Cuatro a dos! El premio a la constancia. Al ir a guerrear a pelearlas todas se lo está llevando Tito Borjas. Otra... Todo salió a raíz de otra jugada entre Guerra y Reyes. Arriba. Le quedó a Peña y la puso por arriba. Gana Tito Borjas a largas diferencias. La tiene Gonzalo. Muñiz viene Gonzalo. El toque para André Guerra. Se metió en el área. ¡Guerra! Y le pegó mal. Viene la pelota para el Juan Pío Guardado. Le pegó al arco. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Ha terminado el encuentro. Victoria de Tito Borjas. Por cuatro goles a dos frente al equipo de River Play. Y la gente del Bosque Rertigas que festeja. En el zoológico de mi cabeza no debería permitir... Fue una presentación de Casa Nilo Pérez que vende, instala y respalda.